Hola Buenas, para la copa de su perro Y aquí estaba el copa, ahí él ahí, al tanto de él ¿Te puedo hablar? No ¿Te puedo hablar? ¿Tiene alguien de ellos en él? ¿En serio? ¿Para? No, por favor Ah, coge Voy a mover la bruta Voy a mover, mover, mover Voy a mover Vener a la belleza La belleza Me ha ido, rellenca No, 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 no Ahora ya está, a la barra de Inhigitación Estoy de la 4 de la calle Estoy de la 4 de la calle Le voy a mover la calle Yo te llamo y te digo ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.